El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue recibiendo ataques de periodistas y reporteros de grandes medios nacionales como internacionales. En la conferencia de prensa, el presidente de México contestó, de forma muy acertada, a un reportero de la revista La Jornada, quien no cree que los datos de las elecciones donde sale triunfadora la doctora Claudia Sheinbaum sean reales. Incluso dijo que no es posible que Morena tenga la mayoría relativa en la Cámara de Diputados y Senadores. Además mencionó que es imposible que Morena haya arrasado en todos los estados, que esos números de votantes es imposible alcanzarlos. Con la serenidad que tiene el presidente de México, le contestó de forma muy clara y precisa, hasta dejarlo callado y le hace ver que si es posible obtener esos datos, incluso la doctora Claudia Sheinbaum obtuvo más votos que el mismo presidente cuando fue electo. Veamos este diálogo que se da entre el presidente y el reportero de La Jornada. Buenos días, presidente Emir, Olivares de La Jornada. Un poco siguiendo con el tema de político electoral, a la presentación que hizo ayer la secretaria de Gobernación sobre los números del PREP, mucha gente, personajes de la oposición se quejaron, criticaron que esté adelantando o que se estuvieran evidenciando estos resultados antes de los conteos distritales del INE. Incluso preguntarle, ¿están bien los números si tiene mayorías calificadas el movimiento de transformación? Porque incluso hay también quienes aseguran que no se pueden alcanzar esos números porque hay un tope para evitar la sobrerepresentación. ¿Sí se apunta a eso? A ustedes en la jornada, que son excepcionales, no quiero generalizar, pero a veces quisieran mandar el mensaje de que somos iguales, de que no hubo cambio. Nosotros no desaparecemos, nosotros no violamos derechos humanos, nosotros no torturamos, nosotros no reprimimos, no ordenamos masacre, no, como un director adjunto de la jornada, me dijo en una ocasión de que por qué los vuelos rasantes en Chiapas. ¿Cuáles? Porque se quedó anclado en la época del movimiento zapatista, que seguramente habían esos vuelos rasantes. Hace dos días una rayuela de la jornada, porque si aquí este... Primero se cuestiona al presidente, ¿no? Como nunca. No es que yo me quiera tirar al suelo, ni me voy a poner a llorar. Ya les he dicho muchas veces que llevo años luchando y que sé que cuando se lucha por una causa justa hay que estar dispuesto a pagar una cota de humillación. Entonces, se cuestiona al presidente, el presidente, pues también, contesta, responde, hace uso de su derecho de réplica. Aquí vemos cómo se comporta la prensa, la radio, la televisión, está al servicio de la oligarquía o de la llamada clase política. pero también este... bueno, proceso que antes era un faro de la verdad y se volvió algo muy parecido a la edad, a la alarma por su sensacionalismo y nos da mucha pena. Pero fíjense, aquí aprovecho para hacer un reconocimiento. no les va a ir bien, pero ¿quién les manda? Hay una revista, o sea, proceso se fue eclipsando y hay una revista nueva que la recomiendo, Contralínea, que es la que hace los reportajes más fundados que ya no se hacen en el país. es la única revista. Los aparatos mediáticos que obedecían y obedecen a intereses económicos, políticos, administraban de información y daban a conocer sólo lo que les convenía. eso lo sabe muy bien la gente. Si uno ha podido recoger los sentimientos del pueblo, ¿qué es lo que les hace falta? A los de arriba del bloque conservador escuchar más al pueblo, recoger los sentimientos de la gente. porque pueden tener muchísimo dinero y tener acceso a New York Time, Wall Street Journal, asesores. Pero estoy seguro, estoy seguro y ellos saben a lo que me refiero, que se sorprendieron con los resultados, que no estaban esperando eso y por qué no. Ya lo dije, porque tienen mala información, sobre todo información sobre lo público, sobre la gente. viven en otro mundo, es una burbuja. Pero si fuesen acompañarme a una gira, a cualquier lugar, me hubiesen acompañado una semana antes que fui a Veracruz, al puerto, no sé, ah, sí, y fuimos también cuando se conmemoró, se recordó lo de la invasión estadounidense, creo que en abril, y en la calle la gente contenta, apoyando, en Acapulco, solo no conociendo al pueblo. O sea, bueno, ¿cómo? Un huracán, ¿cómo va a ser que en Acapulco voten por la transformación? Pues no conocen al pueblo, no conocen al pueblo. Es que se les olvidó que hemos invertido, porque no es un gasto, es una inversión, alrededor de 30 mil millones de pesos en el plan de recuperación, de mejoramiento de Acapulco, desde octubre hasta ahora, que incluso voy a ir a un último informe. Imagínense lo que es entregar en tres, cuatro meses 250 mil paquetes de electrodomésticos para 250 mil familias. Pues no hay esa cantidad de estufas ni de refrigeradores. en México. Pero la gente que está bien informada sabe que fui a el encuentro hacia Pacífico, a San Francisco y sí me interesaba mucho participar en el encuentro, pero lo que más me interesaba era hablar con el presidente de China para que nos vendieran los electrodomésticos de Acapulco y hablar con el primer ministro de Corea. De eso fui y cuando se tuvo la reunión porque también a México lo distinguen mucho, este fue un encuentro de muchos países, pero sólo el presidente de China y el presidente de Estados Unidos fueron dos o tres reuniones, bilaterales y nosotros tuvimos una reunión aparte, una bilateral con el presidente de Estados Unidos, una bilateral con el primer ministro de Canadá y una bilateral con el presidente de China y el tema era eso y entonces ahora dice estoy poniendo un ejemplo más lo que hicieron las Fuerzas Armadas lo que hicieron los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que en una semana en diez días restablecieron el servicio eléctrico ¿y todo eso sin el apoyo de la Corte? No, claro, sin el apoyo de la Corte pero no sólo de la Corte empiezan no, pero quitaron ¿cómo se llamaba ese barril sin fondo? donde se robaban el dinero el fonden cuando habían ejercido sólo para atender un siniestro una tragedia así 30 mil millones en el fonden nunca entonces es un desconocimiento completo de la realidad una falta de respeto al pueblo pues la señora de ayer ya no quisiera yo seguirlo repitiendo pero ayuda mucho a entender el clasismo el racismo que prevalecía es decir me da mucha tristeza porque les quitamos las cadenas y se las volvieron a poner una no no lo digo no lo digo este pero entonces no ha visto a la la ganadora la virtual ganadora he estado hablando con ella solo hablado sí lo de la visita pues va a depender de la agenda de la candidata no no es este presidenta virtual presidenta electa que por cierto eh ya llevan contabilizadas las actas ya llegó a 35 millones y va a pasar no tienes por ahí estos son cómputos distritales empezaron ayer ¿cuánto llevan ya? faltan 300 más o menos ¿el porcentaje? el porcentaje es 99.7 pero 35 millones 852 ¿así 20 millones de influencias presentes el presidente de la sí no si me cepilló a mí este este se pensaba que iba a ser la elección más votada mil ¿a cuánto? casi a 61 61 la participación entonces terminan con esto tiene que ser creo que el sábado ¿no? por eso termina seguramente hoy sí pero formalmente sábado domingo y luego hay que esperar porque vienen las impugnaciones ayer está lloviendo una impugnación y es interesante decirlo porque todavía no 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 quieren aceptar la nueva realidad ese es un problema que tienen cuántas veces he dicho aquí cuántas veces he repetido la frase bíblica de que no se pueden poner vinos vinos nuevos o vino nuevo en botellas viejas o sea por qué no entender los reacomodos los cambios ¿por qué no analizar un poco qué fue la revolución de las conciencias que se inició desde hace años con la participación de millones de mexicanos mujeres hombres porque este es un movimiento de mucha gente yo fui uno más me tocó en una etapa conducir pero el motor del cambio fue el pueblo ¿por qué no aceptar eso? pues estaba yo viendo a Pedro Ferriz que dice que van a impugnar porque con inteligencia artificial se manipuló el PREP fíjense hasta dónde yo creo que lo hacen ya ni siquiera por enojo sino por llamar la atención ni debería yo estarlo diciendo aquí para no caer en ese juego pero si sirve para ir precisamente consolidando la toma de conciencia de modo que va muy bien todo bueno decía va a depender de la agenda que tenga la presidenta electa y nos vamos a poner de acuerdo para hacer un recorrido en mi caso a mí me gustaría que si salimos juntos sea ver obras y a supervisar más territorio que escritorio muy buenas tardes a todas y a todos hoy quiero platicarles sobre cuatro temas importantes el primero los tiempos de la legislación electoral y en qué momento nos encontramos el segundo los resultados del programa de resultados electorales preliminares del INE el tercero en qué estamos trabajando en estos días y cómo nos estamos preparando para la transición con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la cuarta agradecer por supuesto las muestras de felicitación y cariño que hemos seguido recibiendo en estos días sobre el primer punto nuestra legislación electoral establece que después de la votación como ocurrió el domingo el INE da a conocer los resultados del conteo rápido ahí como ustedes recuerdan pues la diferencia que se presentó fue de más de 30 puntos entre nosotros y el segundo lugar posterior a este conteo rápido inicia el conteo de las actas para los resultados electorales preliminares el famoso PREP eso ya terminó y ustedes pueden consultar estos resultados en las plataformas del Instituto Nacional Electoral ahora el día de hoy inició el conteo formal de lo que se llama el cómputo distrital en cada uno de los 300 distritos electorales federales en todo el país y también en los distritos locales para las votaciones locales se revisan nuevamente todas las actas de la votación del domingo y si es necesario se abren las urnas para contar voto por voto como se está haciendo ya a partir del día de hoy este cómputo distrital termina más tardar el próximo domingo ese día el Instituto Nacional Electoral va a dar los resultados oficiales del cómputo distrital para la presidencia de la república los senadores y los diputados federales y en el caso local con sus tiempos para gobernadores para diputados locales o presidentes municipales en cada uno de los estados en donde haya habido estas votaciones ahora estamos seguros del resultado y de que hubo como todos lo vieron una elección libre pacífica y democrática así ya lo certificaron todos los observadores electorales incluso los observadores de la OE por ello estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir nosotros lo pedimos así en el 2006 pues ahora que se abran todos los paquetes porque estamos seguros del resultado que obtuvimos después del domingo que se dé formalmente el resultado de los cómputos distritales viene un periodo para ver si alguien impugna la votación a la presidencia a diputaciones a senadurías y una vez resueltas todas las impugnaciones el tribunal electoral del poder judicial de la federación pues ya nos dará la constancia de triunfo todo esto se está llevando a cabo con mucha organización y los representantes de nuestros partidos políticos están presentes en todos los distritos en los 300 distritos electorales así que hay que esperar todos los tiempos legales estar presentes y estar atentos a ellos es importante que ustedes tengan esta información para que sepan qué es lo que está ocurriendo en estos momentos eso es lo primero que quería informar segundo los resultados del programa de resultados electorales preliminares del INE que ustedes pueden ver en sus plataformas muestran que con el 95% de las actas computadas hubo una participación en el país de casi 61% de la lista nominal para nosotros 33.2 millones de votos lo que representa 59.4% de la votación para Xochitl Galvez 15.6 millones de votos lo que representa 27.9% de la votación y para Jorge Álvarez Maynes con 5.8 millones de votos 10.4% de la votación ese es el resultado del PREP para diputados y para senadores que ustedes saben que obtuvimos una mayoría muy importante lo pueden también consultar en la plataforma del INE un resultado pues contundente y como lo expliqué a partir de hoy inicia el cómputo distrital 3. ¿En estos días en qué estamos trabajando? Bueno, estoy trabajando en la formación del equipo con el que vamos a gobernar nuestro gabinete por supuesto son personas honestas trabajadoras conocedoras de los temas y con mucha convicción en nuestro proyecto ya en su momento podemos informar de quién va a ser este gabinete ustedes ya saben que presenté al doctor Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público que continúa en el mismo cargo y en las semanas siguientes pues estaremos informando del equipo que nos va a estar acompañando asimismo pues también estamos trabajando en el programa de gobierno 2024-2030 estamos también ya revisando los presupuestos de la información pública que está disponible para poder ver exactamente qué vamos a hacer a partir del primero de octubre al 31 de diciembre de este año y después en el año 2025 por supuesto como lo dije en las distintas plazas en todo el país vamos a cumplir todos nuestros compromisos porque en la cuarta transformación no hacemos promesas hacemos compromisos y los compromisos se cumplen cuatro quiero agradecer a muchos mandatarios y personalidades que he ido mencionando en mis redes sociales ahí lo pueden ver que han estado felicitando nuestro triunfo México es un país muy importante para todo el mundo y hemos dado un ejemplo de libertad de democracia de participación consciente de nuestro pueblo y además de que por primera vez en 200 años una mujer llegue a la presidencia de la república por supuesto mi mayor agradecimiento es al pueblo es al pueblo de México y decirles como siempre les digo que no les voy a fallar ya les voy a estar informando el momento en el que me voy a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a esperar a este tiempo que se realicen los cómputos distritales y ya vamos a estar informando siempre hay que guardar pues los tiempos correctos para poder hacer esta reunión por supuesto escuché en la mañanera que como muchos de nosotros que me invitará a un recorrido por diferentes proyectos lo cual agradezco y además pues estoy muy animosa y esperando este gran momento en que podamos hacerlo y quiero además felicitarlo porque se anunció en estos días el programa de la clínica es nuestra en el 2019 les quiero platicar en la ciudad de México hicimos el programa mejor escuela que después el presidente lo retomó y se lo llevó a todo el país con el nombre de la escuela es nuestra que como ustedes saben consiste en que la ciudadanía decide y participa en el mantenimiento de sus escuelas y ahora se está haciendo lo mismo la participación ciudadana para apoyar el mantenimiento de los centros de salud así que felicito este programa estoy viendo los resultados de los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral y me da mucho gusto compartirles que con el 99.8% de las actas computadas se tienen los siguientes resultados Xochitl Galvez del PRI-PAN-PRD 16.4 millones de votos con 27.4% de la votación Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano 6.1 millones de votos que representan el 10.3% de la votación y su servidora Claudia Sheinba Ompardo de Morena PT y Verde 35.8 millones de votos lo que representa 59.7% de la votación 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 y nuevamente quiero darles las gracias estoy convencida que este resultado es el reconocimiento del pueblo de México a que vamos por buen rumbo y a la confianza de que seguiremos avanzando con la cuarta transformación nuestra convicción siempre ha sido y será la apertura al diálogo el fortalecimiento de las libertades la democracia y por supuesto la cercanía con el pueblo de México vamos a seguir construyendo prosperidad compartida no les voy a fallar vamos por el segundo piso de la cuarta transformación por cierto escuché hoy en la mañana en la mañanera del presidente que habló de un mensaje que me envió quiero decirles que lo tengo guardado con una enorme emoción y gratitud y prefiero que él se los platique que se los comparta aprovecho también para informarles que continúan nuestros representantes en todos los distritos atentos a los cómputos del Senado y las diputaciones federales y les vamos a seguir informando nuevamente gracias 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 por ver el video.